... Jason Mola da la orden, patada al fondo de Mariano García. Allí la toma Lucas Pasquini, el octavo y capitán de la tablada que va al suelo. Movimiento cerquita de la formación. Ambrosio, bomba arriba para probarlo. A Federico Alemano, allí va el Tigre Panzeira que la cachetea para su lado. La pelota que le quedaba es Quirano y después a Franco Cuaranta. El Tala que tiene posesión, está en pleno ataque buscando marcar los primeros puntos. Infracción, proba la primera y Mariano García no falla. Son los primeros tres puntos para el Tala. Dos minutos de esta primera parte. El número 10 que por el centro de los postes pone el marcador para el blanque y negro. 3 a 6. Bueno, se viene el envío de los palos de Tomás Elena. Allí le da. Buena eficacia para el número 10 que arranca con el 100%. Una matada que era más complicada. Le pegó muy bien Tomás Elena y las cosas están tres iguales. Se viene la ejecución de Tomás Elena. Allí le da derechazo para el número 10. La pelota que va adentro. Dijimos que estaba preciso con el pie Elena. Y hasta el momento son seis puntos los que lleva marcados el número 10 de la tablada. Los seis puntos de su equipo. Los seis puntos que le permiten al equipo de Urk estar arriba en el resultado. 6 a 3. Está ganando. Le dio bien García. Son tres puntos más para el Tala que en este caso iguala el marcador. Están las cosas pardas. 6 a 6 en casi 27 de este primer tiempo. Una patada muy accesible para Mareno García que hasta el momento metió dos, falló una. Y en este caso sin inconvenientes. Vuelve a meter. 9 a 6. Pasa al frente el Tala Rugby Club. 28 minutos 40 segundos de este primer tiempo. El Tala se mantiene invicto con este resultado. Allí le da. Y mete. Está preciso Tomás Elena. Bueno va Mazzano. Con Alemano. La ganó bien. Ahora sí. Y armó el Moll pero no se lo disputa. Por eso se desprenden desde allí. La tenía Rodríguez. Juegan ahora con Gonzalo Cumela. Lo taclea Marcos Yaya. Posesión de pelota para Spitale. Atrás va de drop. Elena. Le pegó bien Elena. La pelota que se metió. Qué buen drop. Clabó Elena. Pasó al frente la tablada. Muy buena patada. El número 10. Se paró atrás. Y muy deseo. La tribuna del Tala Rugby Club. Bueno la patada de Elena. Que hasta el momento tiene 75% de efectividad de los palos. Al Chile del número 10. Mete. Son tres puntos más para la tablada. Que está ganando ahora 15 a 9. Van a jugar. Es la última. Juega Pizzarrón. Anotala Diego. Es la última del partido. Tiene que jugar el Tala. Ambrosio. Con Yaya. Qué pasó. Viene corriendo. No puede venir corriendo. Pass forward. Eso es lo que cobra el árbitro. Marco Mazano. Tira la pelota a la cola. La gana Álvarez Sima. Arman el mall. Lo está derribando Basile. Era penal también. Y no hay tiempo para más. Ganó la tablada. 15 a 9. Un partido que no habrá tenido mucho juego. Pero que realmente fue muy muy emotivo. Un partido que no habrá tenido mucho juego.